Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día, lunes 30 de enero Buenos días en el canal, luego del segmento de bisutería Ahora vamos con el segmento de la ley como es Y vamos a hablar de un tema muy interesante Se avecina el día de la amor y la amistad Y muchas personas decían casarse en el mes de febrero Específicamente en el 14 Hoy es todo el mes de febrero Qué mejor que poder conocer los requisitos para el matrimonio En nuestro país Es por eso que el día de hoy tenemos el placer De tener por acá a este estimado abogado y notario Kenneth Hernández Cuando va a estar comentando acerca de esto Mi estimado Kenneth Buenos días Buenos días Giovanni Gracias Al contrario, el placer es mío Muy agradecido siempre con la revista Con el segmento de la ley como es Y aquí estamos amigos televidentes Abordando una temática que le puede interesar Que le puede importar Como es los requisitos legales para poder contraer matrimonio civil En la República de Nicaragua Como bien decía Giovanni Se acerca el mes del amor y la amistad El 14 de febrero Muchas personas deciden en esa fecha Unir sus vidas Y pues es importante que conozcan Cuáles son los requisitos previos para poder casarse Y los estatus que existen en nuestro país Porque civilmente para hacer todo este proceso También tenés que conocer cómo tenés que estar Cuál es tu estatus en ese tipo de circunstancias Como individuos, como ciudadanos ¿Cuáles son estos requisitos que tienen que utilizar? Bueno, es muy buena la reflexión que hace Giovanni Porque el estatus legal que uno tiene que tener Cuando va a casarse siempre es del soltero Una persona puede haber estado casado Pudo haber estado casado Pero si quiere contraer un nuevo matrimonio civil Tiene que divorciarse Y tiene que presentar ante el notario Que va a celebrar ese matrimonio La constancia de soltería Para que ese matrimonio pueda ser válido Ese es uno de los requisitos Entonces, ese es uno de los requisitos esenciales Ahora el Código de la Familia Lo exige a todos los notarios De que los contrayentes deben de presentar Contancia de soltería La constancia de soltería Se solicita en las sedes O donde tienen asentado su nacimiento Ok, donde nació la persona Donde nació la persona Entonces tienen que ir, concurrir ahí El registro del estado civil de la persona Y solicitar, verdad Esa constancia de soltería Oíme, Kenneth Dentro del estatus Y dentro de las diferentes situaciones No solo como civil Hay muchas personas Vos decías algo muy importante Para casarse Tiene que estar soltero Y si usted ya estuvo casado Civilmente Y ya se tiene que haberse divorciado Presentar nuevamente Ese documento Certificado de soltería Pero hay muchas personas Y te hago esta consulta Que también van a la municipalidad Y unen Y se ponen en un estatus Que es unión libre Pero que enmarcado Ilegalmente Está como unión libre Luego, no sé Dos años No sé cuánto es Para llevar ya ese proceso Si estas personas Se llegan a desligar Se llegan a separar Tienen que nuevamente Ir a la alcaldía A decir que ya no están En ese estatus de unión ¿Cómo es? Sí, unión libre O unión de hecho Unión de hecho Para poder casarse Te pregunto Cuando está estipulado Si no han ido Pues Exacto Entonces Al querer contraer nuxia O sea Este El notario le solicita La constancia de soltería Entonces Y si una constancia de soltería La emite el municipio Este Donde la están solicitando El registro De estado Cielo de la persona Y dice que la persona Tiene una unión de hecho Con fulana de tal Entonces Ahí tenemos Un impedimento legal Ojo Esto no tiene que ser civil Esto no es civil Estamos hablando Que es una unión de hecho Exactamente Es una unión de hecho Que desde el punto de vista Legal Y constitucional Es reconocida En nuestra legislación Y vale Y tiene la misma validez Que el matrimonio Lo único que Este Como tú dices Los estatus cambian El El estatus De la unión de hecho Es conviviente Entre las parejas Así se le conoce Así se le llama Y el estatus Del matrimonio Es esposo O esposa Entonces Frente a la sociedad Se le conoce así Esposo y esposa Y frente a la sociedad En la unión de hecho Se le conoce conviviente O mi pareja Ok Entonces Ya saben Si usted cree Que porque solo dice Unión de hecho Usted no tiene que presentar Tiene que presentarlo Si usted Está llevando un proceso Nuevo de matrimonio Y hace Y también ya Disolvió La unión de hecho Que tenía anterior Ese es uno de los requisitos ¿Cuál es otro De los requisitos fundamentales Para presentar? Otro de los requisitos fundamentales Es ser mayor De 18 años Si porque eso ya está prohibido Acá Vimos una Hace unos años ¿Te acuerdas? Si Un señor Con un masaya Con una niña De menor de 18 años Exactamente Así es Entonces Ser mayor de 18 años Señala la ley La persona puede Casarse Sin El consentimiento De sus padres Y puede tomar Pues esa Esa decisión Tanto en hombres Como en mujeres La persona que sea Mayor de 18 años Puede contraer Este El matrimonio civil Tener su cédula Actualizada ¿Verdad? Y que Pues Logre demostrar Que tiene Esa mayoría de edad Este Las partidas de nacimiento También son actualizadas Y Los testigos Entonces Presentar Dos testigos Un testigo Por parte del varón Un testigo Por parte de la muerte Pero al final Tienen que ser Dos testigos Igual mayores de edad Igual mayores de edad Y El requisito Fundamental De lo que es La constancia de soltería Entonces Tanto en la constancia de soltería La constancia de soltería Va a dar fe De que ellos Pues son solteros Y que no tienen Ninguna Otra unión Ya sea de hecho O De matrimonio Y los testigos Lo que van a dar fe Es Del consentimiento De las personas Que están contrayendo Ese matrimonio O sea De que ese consentimiento Es espontáneo De su libre voluntad De que no hay Este Alguna fuerza Que le esté Obligando A contraer El matrimonio Para que después Ese matrimonio Más adelante No sea atacado De nulo Porque si El consentimiento De estas personas Que comparecen Ante el notario A darle el sí Está viciado Entonces Ese matrimonio Después se puede Casar Entonces Ya sea que Esté bajo amenaza Bajo alguna Intimidación Entonces Todo eso El notario Lo pregunta A la hora De Realizar La ceremonia Y los testigos Son Los que dan fe De eso De que Las personas Por eso La mayoría De los testigos En En lo que son Las bodas civiles Deben de conocer A las parejas Deben de tener Por lo menos Unos 5 O 10 años Después de conocerla Y este Porque el notario Lo responsabiliza A los testigos En ese En ese momento En ese acto Del consentimiento De los contrayentes Porque le está diciendo De que si De su Si ellos dan fe De que si de ellos De su libre Y espontánea voluntad Están compareciendo Ahí A celebrar El matrimonio Civil Entonces Eso es muy importante Porque Si el Consentimiento Está viciado Entonces Con posterioridad Pueden alegar La nulidad Del matrimonio Pues se tienen que ir A una A un juicio En 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 sede De los juzgados De familia A Este Hacer esas Impugnaciones Porque El matrimonio Estaba viciado Porque Una de las personas Puede decir A mi me obligaron Y no quería casarme Ok Ahora ¿Dónde se pueden Llevar a cabo Estos matrimonios? O sea El matrimonio civil Pues Porque el Eclesiástico Ya se va Claro Pero El civil ¿Dónde lo pueden Llevar a cabo? Antes No sé Actualmente Se llevaban a cabo Hasta en la misma Municipalidad No sé si Ahora No Ahora Eso Se los Trasladaron A los Juzgados De familia Entonces En cada uno De los departamentos Municipios Hay un juzgado Local O juzgado Local Único Entonces Si uno Es una Una Esa parte Del estado Social De derecho El estado Ha Abierto Esa Oportunidad Para las personas Que quieran Pueden Contrar el matrimonio Pueden Ir a los Juzgados Este Explicar De que se quieren Casar Entonces El juzgado Los agenda Y le dice Pues para tal día Se puede celebrar El matrimonio Y le va a pedir Todos estos mismos requisitos Que Se les ha comentado Entonces Y eso es de manera Gratuita No tiene No tiene Como se llama Una connotación Pues más que todo De agenda Con el Con el juzgado Y ellos comparecen Comparecen los testigos Y proceden A hacerlo Eso Si lo quieren hacer así Y también Si lo quieren hacer Pues de forma privada Te pueden Buscar al notario De su Preferencia Y pues el notario La ley señala Que tiene que tener Más de 10 años En el ejercicio De la profesión Hay un libro Ahora especializado O sea Que la corte Suprema de justicia Nos otorga Ahora a los notarios Donde se van Registrando ¿Verdad? Todos Esos matrimonios Y una vez que El matrimonio Se celebra El notario Pues levanta un acta De todo eso Las partes Tanto Contrayentes Como testigos Firman Esa acta El notario Libra ¿Verdad? Una certificación De esa acta Y esa acta Esa acta Es la que Se va a inscribir A la municipalidad Del lugar Donde se celebró El matrimonio Mi estimado Kenneth Muchas gracias A ustedes A ustedes Por la invitación Ahí te aparecía En pantalla El número de teléfono De Kenneth Para que usted pueda También Abocarse con él Para me ver información ¿Y en las redes ¿Cómo estás? En las redes Estamos como Hernández Y asociados Estamos en casi Todas las redes sociales Ahí nos pueden ubicar Y pues El número de teléfono Que aparecía En su pantalla Se lo repito 8602 0426 Ahí tenemos El whatsapp Y nos pueden Hacer las consultas Que es el tema Inconveniente Así es Nos vamos a hacer Una pausa Y venimos con más Invitados Este lunes Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni ¿No se Un saludo Un saludo En el saludo Gracias.